¡Viva la felicidad! Cuando niños, siempre nos preguntaron ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y aunque esa respuesta es muy difícil, desde Palmas del Cesar quisimos mostrarle a ellos, a sus hijos, en qué trabajan sus padres aquí en la empresa. Bienvenidos al primer encuentro Palmeritos, Palmas del Cesar, porque con la palma construimos tus sueños. Entre sonrisas, abrazos y mucha felicidad, padres e hijos vivieron la primera experiencia Palmeritos. Ellos conocieron la empresa en compañía de sus padres y cada uno de los trabajos que realizamos. Ya llevo tres años aproximadamente y de verdad estoy agradecido, contento por todo lo que he aprendido y adquirido y conociendo en esta hermosa plantación. De verdad para mí es un privilegio que hoy se encuentre mi hijo en este lugar, ya que me siento orgulloso de que él pueda venir a compartir conmigo, no solamente yo, sino todos mis compañeros, de que sus hijos tengan esa hermosa experiencia, de conocer, por lo menos, palpar donde laboramos, donde es nuestra segunda casa, donde nosotros llevamos el pan a la casa, con nuestros esfuerzos, con nuestra dedicación. Vine aquí a la empresa donde trabaja mi mamá, a poder aprender de todo lo que hacen aquí y conocernos unos trabajos que hacen aquí con los de mi mamá también. Esta fue una experiencia inolvidable para todos. Momentos que inspiran y nos motivan a seguir trabajando con pasión y compromiso. Somos Palmas del Cesar. ¡Suscríbete al Cesar! ¡Suscríbete al Cesar! ¡Suscríbete al Cesar!